¿Qué es esto, Mali? Oh, es una montaña rusa. Él entró a la montaña, ¿verdad? Ay, Don Barra, hoy vayamos con el salchichón en la mano, Don Barra. Sí, pero ya casi me la comí. ¿Te la cambié todas las salchichas? Sí, todas. Pedacito tengo ya. Por otro lado, él entró. ¿Para sentirle más sabor? Para sentirle más sabor. A ver, le digo por otro lado para ver qué lado sentían más buenas las salchichas. Papi, todo el tiempo. ¿Y qué puntas le gustó más, Don Barra? ¿Qué puntas le gustó más de las salchichas? Otra punta. ¿Pero cuál de las dos puntas le gustó más, Don Barra? La blandita. La blandita. ¡Ay, Sirena! ¿Qué comes, Sirena? ¿Qué? Nacho. ¿Tan bueno, va? Sí. No. Es para rebajar. Para rebajar. Ya vino la lluvia. ¿Qué te ha parecido este lugar, Sirena? Muy bonito. ¿Vendrías de nuevo? Claro. ¿Sabes cómo se llama acá? No. ¿Cómo se llama? Chetulul. 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 ¿Y usted, Don Barra, qué ha sentido andar en este lugar? Bien bonito. Hay lugares. Hay cosas que no las ha visto uno. Por lo menos los muñeos que están guindados a ellos. ¿Sabe qué tienen? ¿Sabe cómo llaman? Bufones. Ajá, los de Guazón son. El Guazón. Lo vio en persona ya. Sí, lo vio en persona. Y ellos lo vieron ustedes, Don Barra. ¿Le voy a dar la mano para decirle mucho gusto? ¿A qué le voy a abrazar? ¿Qué le va a caer? No le dijo, mucho gusto. Sí, mucho gusto. ¿Cómo han venido aquí a Guate? Le dije a mi hermano. Ahora, para todos, le digo. Sí, también. Aquí, esta puta que se siente cuando está haciendo que hay agua. Aquí, mira, ¿quién está cayendo agua? Come tú ahí. ¿Qué comiste, niña? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos mal, Don Barra. Tanta delincuencia, asusta a los inversionistas, Don Barra. ¿Y este, 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 que ha hecho estas cosas? Es español. Sí. Porque allá había radio de la bandera de España. Es estilo europeo. Sí. Aquí hay de varios lugares. Por ejemplo, es de Alemania, mire, Don Barra. Ahí se tiende alemana, mire. entonces es de varios países uuuh lo vio eso que bonito que bonito pero usted otra cosa esta viendo si de aquel castillo hay gran castillo que miran las puntas arriba bien bonito pues como usted dice broteo jajaja que broteo jajaja eso es para que en el salvador la inversión se va por eso si de ahi gente tal vez compañías extranjeras que quieren invertir pero como la delincuencia la renta y todo eso los corre rapidito si estamos mal no que el bono estuviera asi estuviéramos ya diferentes ya habiéramos progresado como guatemala porque mira estas grandes mansiones grandes inversiones porque hay millones invertidos pero le sacan provecho al final porque la gente viene porque esta bonito mira donde fuimos estos guadanes creo que es barato puro hierro si y un montón de agua para sostenerlo pues si como han gastado asi le pueden entrar ah no asi pues si y lo que veo es que en guatemala no hay pandillas nada de eso 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 todo eso y para allá de que ha mojido nada de eso nada de eso si el queso polado es contra el rayo si tal vez logramos captar un rayo por ahi tal vez me cae a mi porque esta con el celular encendido Don Barra porque la energía ya mas corriente ahi Don Barra mire aqui tenemos un mensaje para usted mire se llama Bea no vamos a decir el nombre completo pero lo mas le voy a leer hola Barrabás mi nombre es Bea yo soy de El Salvador pero vivo en España iiii desde hace un tiempo veo tus videos en Youtube tu hermana Gladys la Sirenita es muy simpática y tu guapo sigue adelante eres genial te envio muchos saludos a toda la familia cuídate gracias gracias también a usted le ponemos aquí que gracias si gracias de Barrabás y la Sirenita que le mando saludos también de España y la Sirenita esta bien mire como soy jaja que bien que buen tema que le diga que ya ha tenido pedo usted Don Barra si tiene suerte por las niñas usted es lento no mas va solo lento soy pero las niñas le salen pero usted es lento pues si pero pues si y le caigo el caberno camarón si pues ahí estamos niñas de España espero que siga viendo el video porque y y y y y y